Hola chicos y chicas de Tu Acuario Marino Bueno, esta vez ya sí que sí Yo creo que hemos ganado la batalla Contra la Osteopsis de una vez por todas Bueno, todo ha sido gracias a este producto Que nos dijo nuestro amigo Jorge De Marino Fácil Y bueno, es un Red Ciano RX Es para la Ciano, es un producto contra la Ciano De la marca Blue Life En España es un poco, hay poco Sé que hay una tienda que lo tiene Pero lo tiene un pelín caro Y bueno, yo lo he comprado por eBay Por 25 euros, tarda una semana o dos No tarda mucho Y nada, es un bote súper pequeñito Es un polvo Bueno, la cucharada dosificadora, perdonad La cucharada dosificadora, es decir que viene nada Viene súper poquito lleno Y nada, la cucharita hay que echar una cucharadita de estas Cada 40 litros Vale? O sea que yo en mi caso, que son 400 He echado 10 cucharaditas de esas Coges una jarra con agua de vuestro acuario Echáis las 10 cucharaditas del polvo Es como harina, vale? Se queda como apelmazado en cuanto cae al agua Pero bueno, luego agitándolo bien con una cuchara Lo que sea Dándole ahí un rato bien fuerte Se llega a disolver sin problemas Y lo echáis al acuario Vale? Lo echáis al acuario apagando el skimmer Quitando el carbón activado Y el ozono si tuvierais Vale? Lo echáis y hay que dejarlo actuar 24 horas Según las instrucciones de aquí de la caja Que vienen en inglés Pero vamos, no es muy difícil Y nada, las 24 horas Se haría un cambio de agua del 25% del agua de tu acuario Y nada, volverías a encender skimmer, carbón Y ozono si tuvieras Así que nada, ya lo he hecho, chicos Y decir que esta vez yo creo que sí que sí Porque bueno, pues como le pasó a Jorge de Marino Fácil Bueno, pues cogí una muestra de una zona de ahí atrás Que había una alguita marrón Cuando había echado ya el producto Cogí una zona de ahí que yo sabía que había osteopsis por ahí Y efectivamente había osteopsis Pero bueno, pues como la pasó a Jorge en el vídeo de su canal Que lo podéis ver Se ve la osteopsis muerta Está la osteopsis pero está muerta No se mueve ni hace nada Así que había uno o dos Un 90% estaba muerta Y un 10% se movía Pero muy lentamente, muy torpe y demás Así que nada, dejé el producto en vez de 24 horas Lo dejé 48 horas actuando Y a las 48 horas hice el cambio de agua Así que chicos, esta vez ya creo que ya no hay más tutía Bueno, también puse, creo que es bastante importante Poner el agua en la pomba de movimiento Cuando usáis el método Muy fuertes Yo las puse al tope Pero al tope es al tope Aunque se os muere toda la arena del acuario Da igual Pero precisamente es bueno Remover la arena Porque a mí por ejemplo Se me La osteopsis se me escondía Se me refugiaba en la arena Entonces puse las bombas a tope Se levantó un poquito la arena y demás Pero bueno, eso es lo de menos chicos Así obligáis a la osteopsis a salir a la columna de agua Y bueno, ya que el método o el producto le haga efecto Así que nada chicos Si en unos días Vamos a darle una semana Vemos que va todo bien Pues genial Que no, pues nada Volveríamos a A A repetir La dosis Igual, todo igual Hasta que surta efecto Pero vamos Funcionar funciona Porque ya os digo Que el 90% Estaban muertos En 24 horas Así que nada chicos Por fin Por fin Ni me lo creo Bueno, como veis Ya me ha adelantado Y He He metido unos SPS ¿Vale? Una montípora digitata Esta es verde Y esta es morada Pero bueno Las acabo de meter esta mañana De hecho Tienen ahí el moquillo este Que sueltan De haberlo Has estado toqueteando Las he metido esta mañana Como digo Y nada Ahora esperar a que vayan bien Y demás Son de un chico Que se las he comprado De su acuario De segunda mano Y Nada Y luego me ha regalado Tres cabecitas de caulastrea Que las he puesto ahí arriba Y hay unos tronquitos Que le sobraba Bueno Que las tenía ahí caídas En la arena De pocilópora Así que nada Chicos A ver si tira esto Ya de una vez Como veis Ya he podido poner El color Un poquito de luz blanca Así que nada Ahora Volver a empezar A poner fotos De periodo normal Para corales Y a ver si empieza A tirar Los SPS Y demás Luego Más cambios que ha habido Bueno Esta semana He tenido una fuga En el acuario Bastante grande Unos 100 litros Vale Pues todo el cubo De auto de relleno Bueno Había aquí una fuga En el zoom Entonces Esto del auto relleno Lo empezó a echar A echar A echar Y bueno Y mientras se salía Toda el agua ¿Por dónde se salía? Pues bueno Por aquí Por aquí Bueno Este cristalito Como veis Lo he puesto yo ahora Vale Es la solución Para que no pase eso Los que tengáis este zoom Los zoom siroco Y uséis este Esta última zona Como refugio de algas Pues para que nos pase La solución es esto Poner este cristalito aquí Vale Porque lo que pasó Es que se obstruyeron Las dos Las dos Los dos pasantes Las dos rejillas estas Se obstruyeron con alga Entonces empezó a subir El nivel Y a subir el nivel Porque no pasaba Y empezó a desbordar A desbordar A desbordar Y a desbordar Así que nada Muy sencillo Un cristalito De 2, 3, 4 centímetros No hace falta que sea muy grande Que sobresalga un poquito más Por aquí Y listo Vale Lo he pegado con silicona Me falta rematarlo bien Vale Le puse ahí para que se sujetara Pero ahora me falta Cerrarle bien Con un cordón Y nada Bueno Como veis también Otra novedad Es que quité la cama profunda De arena Vale Cuando hice el cambio de agua Pues chicos Aproveché Aproveché Y dije Voy a hacer limpieza de zoom Limpieza completa Que hace Solo una vez al año No viene nada mal Hacerla Una limpieza a fondo De todo el acuario De todos los cacharros Que tenemos Así que Y me dio Por quitar la cama profunda De arena No por nada No me iba mal O no lo sé Sinceramente Es muy difícil Saber si te está actuando O no Si la estás usando bien O no La cama de arena Es un tema muy difícil Y muy complejo Entonces Preferí quitarla Porque se acumulaba Mucho de tritus En la superficie De la arena Siempre sabía El refugio de algas Muy sucio Muy mal No quería limpiar Mucho los cristales O no tocar mucho Por aquí Porque No es bueno Remover la cama de arena Profunda Entonces bueno Es un poco complicada Y hay que saber usarla Y hacerla bien Y demás Entonces bueno Decidí quitarla No me daba problemas Pero tampoco sé Si me estaba dando beneficios O no Así que decidí quitarla Y tener un zoom más limpio La limpieza siempre es mejor Para tema de nitratos Y fosfatos Así que nada Quité todo Saqué el zoom entero Como sabéis Tengo ruedas Me lo llevé a la bañera Y nada Le di un manguerazo Ahí Lo vacío completo Lo limpié todos los cristales Raje todos los cristales Toda larga Y nada Súper limpieza Limpié la bomba de subida Limpiamos el skimming Completamente Todas las bombas En fin Súper mega limpieza Así que nada Este es el resultado Como veis Ya tienes Es otra cosa Tiene otro color Otro aspecto Bueno pues un par de bombas De movimiento Para que no se acumule Suciedad abajo En el fondo En el cristal Porque este No tiene mucho No tiene mucho flujo de agua No tiene mucha corriente De por sí De la que le llega Del acuario Así que bueno Un par de bombas De movimiento Aquí tenéis el biobrick Que estaba ahí ya El de Brightwood Aquatics Estas son las bolas Marimpur Que también estaban ahí Y aquí tenemos El bloque gordo De Marimpur Ese bloque estaba Enterrado Debajo de la cama De arena profunda ¿Vale? Por eso a lo mejor Muchos no la habéis visto Bueno cuando yo instalé La cama de arena profunda Lo dije Y salió en el vídeo Como la metí Pero bueno Estaba ahí El bloque de De Marimpur El gordo Y bueno Ahora le hemos puesto aquí Que es una zona de corriente Y demás Entonces Nada Otro cambio Que hemos hecho Es que he puesto una tapa Aquí a la bajada ¿Vale? Porque bueno Por ahí siempre me salpicaba Un montón de agua De la caída La caída es un poco fuerte Del agua Y salpicaba mucho Entonces bueno Siempre estaba todo eso Lleno de sal Todo eso lleno de sal Todo este cristal lleno de sal Hasta ahí abajo Y demás Mirad la pared Y demás Entonces bueno He puesto esta tapita ¿Vale? No he caído He caído ahora hace poco Que me va a costar un poco Cambiar los calcetines Pero bueno Quitaré la copa del skimmer Lo giraré Porque esto no está pegado Giraré la tapa Cambiaré los calcetines Y bueno O si no Mira La cortaré por aquí Porque solamente salpica Lo que es ayer en fondo Aquí no salpica Así que a lo mejor la corto Allí lo que es Donde salpica Y dejo los calcetines Al aire libre Y fuera Si algún día se obstruyen O sea Cuando estén muy sucio Los calcetines Y el nivel empiece a subir Eso lo tiene ahí Unas aberturas ¿Vale? Para que desborde por ahí Siempre Así que nada chicos Esto es Esto es lo que hay Ya por fin Bueno Como sabéis No voy a cantar victoria Porque no quiero animarme Y luego de llevarme Y luego de llevarme el chasco Pero la verdad Es que esta vez Tengo muchas esperanzas Porque el haber visto A microscopio La osteopsis muerta Uff Me ha gustado mucho La verdad Entonces bueno Ahora poquito a poco A volver a la normalidad Poder poner luz blanca Meter corales Y demás Ahora a disfrutar Un poquito del acuario Que ya tocaba Después de un año y medio O más Ya tocaba Y nada Ahora espero que vaya todo bien Decir que ya están Las anémonas Un poquito mejor Y se notan Que han recuperado Un poquito De hecho Esta ya ha crecido Bastante De como se había quedado Con el tema Del agua oxigenada Pues ya ha crecido Un poquito Y bueno Las dichosas Aiptasias Que yo pensaba Que las había eliminado Con el agua oxigenada Porque chicos El agua oxigenada Ha afectado a los corales Y a las anémonas Hemos perdido Muchísimas anémonas Pues evidentemente También afectó A las anémonas De hecho Es que no veía ni una Pero no En cuanto Deje el método De la agua oxigenada Y han empezado A mejorar un poquito Las anémonas Han vuelto a salir Las aiptasias Ahí tenemos una Allí tenemos otra Por esa roca Por detrás Sé que tiene unas cuantas En fin Allí abajo hay otra Pero bueno No podía ser Todo 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 Perfecto O sea Si hubiéramos terminado Con osteopsis Y aiptasias De un golpe Vamos Hubiera sido El producto Del año Pero no Todavía no Así que nada Chicos A ver Que tal se nos dan Los corales duros SPS He vuelto a programar Las pantallas Y los T5 También se encienden Ahora Así que nada Las pantallas Les pongo un 30% De blancos Y los T5 Los pongo 4 horas Los T5 Van a tope No son dimeables Y nada Y poquito a poco Nos volta a poner Luz de amanecer Y atardecer Y poco más Poco más chicos De niveles No ha medido No ha medido Después de haber hecho El cambio de agua No sé como hay Ni de nitrato Ni de fosfato Ni de más Porque Claro Haber removido Toda la cama Profunda de arena Y demás Aunque es cierto Que ese agua No ha entrado En contacto Con el acuario Porque yo Saqué el sumo entero Y lo hice todo fuera Pero bueno Quieráis que no En las algas A lo mejor Si que se ha podido Quedar Pues un poquito De tritur De suciedad O del agua vieja Ahí Un poquito De mierda Entonces No he mirado Niveles De fosfato Ni nitrato Ni cálcio Ni magnesio Y tal Después del cambio De agua Así que nada Ahora empezaré A mirar niveles Para bueno Para adecuarlos Un poquito A los corales nuevos Y esto es Esto es el vídeo En una semana o así Voy a hacer un vídeo A ver qué tal A ver qué tal va Si realmente Hemos terminado 100% con la osteopsis Y a ver si Vemos un poquito Ya de Más abiertos A los corales nuevos Sobre todo A este Que está muy cerradito Y le vemos ya Un poquito El color Y podemos ver Un poquito De crecimiento Y de puntas de crecimiento En una semanita Y a ver si Y a ver si apaño Un poco la arena Y nada más Chicos Y ahora También en un rato Esta tarde Voy a hacer un vídeo Del dulce Que le metí plantas Y bueno No quiero que se me hagan Muy Es que si hago vídeo Del marino Y luego siempre meto Un poquito del dulce Se me hacen muy largo Los vídeos Así que los voy a hacer Separados Y bueno Luego esta tarde Hago un vídeo Del dulce Para que veáis como va Venga chicos Un saludo